Bueno, yo creo que el gol psicológicamente le viene muy bien. Para mí hubo antes y un después en su fútbol, como que se ha quitado un peso encima, ¿no? Es curioso cómo un gol te puede ser tan liberador. También es cierto que la estructura del otro día le favorece. Tener a Kroos tan cerca, el que fuera cuatro en línea, Bellingham a la izquierda y Kroos prácticamente a la altura de Chouameni, le liberó mucho de la iniciación del juego, de la construcción de los ataques, donde él creo que todavía está un poco cohibido en el Real Madrid. Pero bueno, yo creo que hay que exigirle más en general. Un chico que se ha encontrado con el puesto de titular, digamoslo así, porque vino una apuesta de un jugador joven en un centro del campo consolidadísimo. Lo que pasa es que ese verano salió Casemiro inesperadamente. Se ha puesto titular y de momento no lo ha agarrado con fuerza, ¿no? Y bueno, pues lo tiene ahí. Yo ya sabes que tengo mis dudas de que lo vea como un único pivote defensivo en situaciones donde tenga que abarcar mucho campo. No le veo un especialista defensivo, a pesar de que pueda robar mucho balón, sobre todo en la anticipación en campo rival, pero no le veo tanta vocación de defender cerca del área rival o hacer las coberturas a los defensores cuando pierden posición, ¿no? Todavía está en la edad de mejorar en ese aspecto. Pero sí es cierto que el otro día hizo una de las mejores actuaciones con el Real Madrid. A partir del gol se creció muchísimo y fue un jugador importantísimo, incluso participando en la transición del tercer gol. Lo que esperamos de él, ¿no? Yo lo que teníamos visto es que era un jugador súper completo, capaz de hacer muchísimas cosas en el terreno del juego. Y eso es lo que tenemos que ver en el Real Madrid, ¿no? Que sea mucho más protagonista, que yo le veo todavía un poco cohibido, ¿no? Y a ver si este gol le ayuda a liberarse, si consigue alguno más y poder desarrollar todo el potencial que tiene el jugador francés.